El embarazo de Valeria se verá interrumpido por extraños acontecimientos sobrenaturales. ¿Podrá sobrevivir ante los demonios que la acechan? Así que, relájate, pero no tan relajado que hoy, en Tenarro la peli. Vemos en primera instancia a Valeria, rindiendo culto a la Virgen de Guadalupe, más precisamente, encomendándole su embarazo. Un flash nos muestra un espectro envuelto en llamas, dando apertura a la intrigante película. Conocemos a la pareja, Valeria y Raúl, quienes se encuentran ansiosos por la inminente llegada de su bebé. Valeria, quien se dedica a labores artesanales, se propone hacer la cuna. Sin embargo, un día en el proceso de fabricación se distrae al ver una araña y casi tiene un accidente letal. En la tarde, se acercan al médico. Valeria le comenta al doctor que tiene problemas para dormir y comer. Él le dice que, aunque es normal, dadas las circunstancias, debe tener cuidado con la aspiración de químicos en su trabajo de carpintería y le recomienda dejarlos por unos meses. Se le ve completamente inconforto. Al día siguiente, pasan por la casa de su madre celebrando el Día de las Madres. En la pequeña reunión familiar, su hermana no parece estar de acuerdo con su embarazo. Esto debido a que señala que a Valeria no le gustan los niños y cuenta una anécdota en la que tuvo un accidente con el bebé de una vecina. Y para demostrar que sí puede encargarse de ellos, le dice a su hermana que cuidará a sus hijos un par de días. De regreso a casa, Valeria observa en un balcón a una persona. Aunque parece algo normal, a ella le causa un miedo sin precedentes. Al instante, se reencuentra con una amiga del pasado, llamada Octavia. En su casa, a causa del insomnio, decide salir al balcón y ve que una persona la mira intimidantemente. Cuando de pronto... Y seguido a esto, se lanza al vacío. Valeria se asusta. Y al asomarse para ver lo que le sucedió, vemos que se ha herido de muerte e inesperadamente empieza a hacer extraños movimientos que asustan a Valeria. Corre de inmediato a avisar a Raúl, pero cuando vuelven al balcón, no se ve a nadie. En el consultorio médico, el doctor le comenta que tiene síntomas de anemia y que su embarazo podría correr riesgo debido a los constantes problemas de salud. En casa, Valeria se dispone a salir nuevamente al balcón y se entera que el apartamento de donde provino la entidad que vio días pasados estaba vacío y se trona los huesos. Esto era una costumbre que tenía debido a su ansiedad. A medianoche, cuando logró dormir un poco, se escuchan golpes provenientes de afuera. Se levanta claramente asustada y de a poco se acerca a la puerta. Mira algo extraño y la abre. No me parece que este chico sea muy listo. Y de esta manera da permiso a que la entidad entre a su hogar. Le cierran la puerta y asustada llama a Raúl, quien la calma diciendo que el evento fue resultado de haber dejado la ventana abierta. Simplemente el viento sopló fuerte y la cerró. No creo. Al siguiente día, su tía la lleva donde una reconocida bruja del sector. Esta la revisa y a través de un ritual poco invasivo le muestra una telaraña. Aunque no se explica claramente el porqué de esta, logramos deducir que se debe a que Valeria inconsciente o conscientemente rechaza al bebé que lleva adentro. La bruja le dice que estará bien, pero si vuelve a presentar algún inconveniente, la llamará. Efectivamente, los días siguientes no vuelve a presenciar eventos sobrenaturales. En el chequeo médico habitual, el doctor a través del ultrasonido le comenta que tendrá una niña. Esto llena de felicidad a la pareja y como cualquier otro día, se disponen a descansar placenteramente. Pero de nuevo, se escuchan extraños sonidos en la casa y Valeria se levanta para asegurarse que todo esté bien. Y efectivamente, no hay nada extraño. Valeria se levanta de golpe asustada, sintiendo que la entidad realmente le habría fracturado el pie. Raúl está convencido de que estas visiones están relacionadas con su mal dormido. Luego vemos como se sumerge en la bañera y tiene una visión de su pasado, en donde sostenía una relación con Octavia, quien le había propuesto irse de la ciudad. Sin embargo, Valeria habría rechazado esta propuesta. De nuevo en el presente, Valeria decide ir a visitar a Octavia con fines educativos. Delicioso. Y para despejar un poco su mente, vuelve a la casa de su madre para cuidar a sus sobrinos. Pero estos con intención de fastidiarla le recuerdan su pasado con el niño de la vecina. Valeria se altera y empieza a tener un episodio de estrés severo, provocando que se quiebre un dedo, pero esto solo era una alucinación. Y de pronto, se prende una luz y se ve por la ventana algo inusual. Inmediatamente corre con los niños para esconderse y hace sonar una alarma para avisar a los cuidadores del barrio que lleguen con prontitud. Al llegar encuentran al perro de la casa muerto y a los niños lastimados por Valeria y por consecuencia tiene una fuerte discusión con su hermana. En su casa recibe visitas. Valeria se siente incómoda y va a su cuarto a fumar un poco. Se estresa y al voltear ve que a un lado de la cuna hay una entidad que la observa y desgraciadamente el cigarro que dejó caer al piso incendia toda la habitación. Raúl exige explicaciones, pero no cree en lo que Valeria señala. Además, se enoja con ella por engañarlo con Octavia. Por otro lado, vemos que Valeria trata de buscar consuelo en manos de Octavia, pero esta también está cansada de su comportamiento. Todos estos sentimientos y emociones encontrados provocan un choque en Valeria, quien de inmediato siente contracciones fuertes que le hacen terminar en el hospital y da a luz a su bebé. Luego del fulminante hecho, vemos que Raúl con la bebé en brazos desea dársela a Valeria, pero esta la rechaza. Es evidente que este cambio en su vida le molesta y lo evidenciamos una noche en la que su bebé llora desconsoladamente. Valeria protagoniza otro episodio de estrés y le hace algo aberrante a su bebé, al parecer de manera inconsciente, porque luego volver a su cama a descansar se despierta por una llamada y no escucha a su bebé. Se preocupa, sale a buscarlo y lo encuentra en la nevera. Cansada de su paranoia, sale a buscar de nuevo a la bruja. Ella le advierte que intentar otro método es muy riesgoso. Aún así, Valeria se arriesga. Al interior del lugar se encuentran tres mujeres, quienes le indican que lo que la atormenta es muy peligroso y empiezan a recitar oraciones mientras atan al bebé en hilo rojo. A Valeria la llevan a otro cuarto e intentan hacerle una limpia. En el proceso es sumergida en un lavadero y al salir se percata que no hay nadie a su alrededor o eso es lo que creemos. Escucha el llanto de su bebé y sale a buscarlo. Se encuentra con un sombrío bosque y un ente la sigue. Luego de caminar y caminar sin encontrar a su bebé, ve una manta caída y delante de ella se encuentran varios cuerpos que se retuercen a la vez y de repente la siguen. Ella no sabe a dónde huir e inesperadamente se fractura el tobillo. A consecuencia de esto, las criaturas la alcanzan y la fracturan en su totalidad. Se aferra a la manta de su bebé y ve como éste se ve envuelto en la silueta de lente que vimos al inicio y mientras se va alejando decide voltear y vemos que se trata de un alterero que se disuelve entre las llamas. Sin embargo, otra escena nos muestra que al volver a casa le entrega a su bebé a Raúl y se va sin dar ninguna explicación. Y con la intención de no volver.